¡Miquel, tuve! ¡Miquel, despierta! ¡Que ya te diría! ¡Miquel, ya ha salido el sol! ¡Es verdad, Bills! ¡Hoy es Navidad! ¡Tu primera Navidad! ¡Mi primera Navidad! ¡Que bien! ¡Que guay! ¡Que chuli! Aunque no sé lo que es. ¿Que será eso de la Navidad? ¡Venga Bills! ¡Vamos para abajo! ¡Pero espérame! ¡Que no me quiero perder eso de la Navidad! ¡No, no, no! ¡Es Navidad! ¡No, no, no! ¡Despierta! ¡Es Navidad! ¡No, no, no! ¡Despierta! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Viene para abajo! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Es tu primera Navidad! ¡Es tu primera Navidad! ¡Vamos acá! ¡Es Navidad! ¡Mi원 34! We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year The tidings we bring to you ¿Le ayudáis a abrirlo? ¿Le ayudáis a abrirlo? Vea, ayudadme a abrirlo A abrir A ver Bruno, ¿qué será? ¿Qué será? Nooo ¿Mister Potato? Sí, sí De Toy Story 4 Qué chuli Bueno, venga, alguno más, ¿no? A ver, este es Para ti, Leo ¿Para mí? ¿Este es para mí? ¿Este es para papá? ¿Por qué para el papá gorila? Es lo que me llevo esperando Sí 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 Para mí, un chilabón Ah, mira, yo tengo la Play 4 Yo te llevo El gato Bills Es que es para el gato Bills O sea, Bills Bills, ¿no? Mira, aquí, está debajo del árbol Venga, Bills, ¿vas a abrirlo con tus únicas que tienes de gato? Creo que no va a poder Se lo abrimos nosotros, ¿no? ¿Mejor? Bills Bills Bills, que a lo mejor es comida ¿Es esto un regalo para mí? ¿Sí? ¿Es comida? No lo sé, vamos a verlo, ¿no? A lo mejor es comida, yo creo A ver, a ver ¿Qué es lo que es la comida? ¡Oh! ¡Ah! Es algo parecido Es el comedero para poner la comida ¡Qué bien! Ese es grande, como a mí me gusta Sí, sí, aquí te va a caer un montón de comida, ¿eh? Venga, échale, échale A ver, Bills, aquí no tenemos la comida A lo mejor si tienes otro regalo, a lo mejor echa la comida, ¿eh? Sí A ver, mira, ahí pone Bills Venga, pues abre más, que quiero la comida A ver, a ver, este regalito Aquí pone... Miquel Aquí ponía Leo, ¿no? Sí Sí, pone Leo A ver... ¡Wow! ¡Bu, bu, bu! ¿Alguien? ¡Hala! Figuras ¡Yuhuu! A ver... Figuras de Dragon Ball ¿Quién es? ¿Freezer? Sí, Freezer A ver... ¿Este de quién es? ¡Leo! ¡Wow! Cuantos regalitos Bueno, este lo dejamos por aquí Y este es para Bruno Para Bruno, pues ayúdalo Venga ¡Hala! ¡Pone Leo! Otro de Leo A ver, Bruno, ¿qué será? ¿Qué será? ¡Mi Bruno! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Vete! Un patito de agua ¿No? Sí ¡Hace mucho! Verna, voy a abrir este ¿Qué ha salido? Voy a abrir este Sí ¿Y este? ¿Pesa Leo? ¿Pesa? ¿Aquí es para Miquel? No, no tanto ¿No? Pero vamos a abrir ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Abre, abre! ¡Uau! ¡Esto me suena a algo! ¡Una Machuna! ¡Super Saiyan Roli! ¡Uala! Por aquí Leo, por aquí puedes abrir ¡Ay, es verdad! ¿Qué es eso Leo? ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué puede ser? ¡No lo sé! ¡Ya jugamos a esto con Lola! ¿Sí? ¡Sí! ¡Y con Hanna y Tiago! ¿Y qué es eso? ¡Guau! ¿Dónde lo pone? ¡Ah, aquí! ¡El juego de los palitos! Que a Leo le gusta mucho porque también puede hacer dominó Poner pichas y así y así y así y tira y las tira todas ¡Abrirme los regalos! ¡A ver si aparece mi comida! ¡Yo quiero mi comida! ¡Ay, Bill! Siempre pensando en lo mismo, en comer ¡Mira! ¡Papeles! ¡Hala! ¡Papelicos! ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y este es para Bills! ¿Qué será? ¡Pues sí que se ha portado bien Bill! ¡Pues sí, sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Para beber! ¡Está bien! ¡No! ¡Ole! ¿Y aquí qué pone? ¡Mira Bills! ¡Aquí pone Bills! ¡Vamos a verlo! ¿No? ¿Será comida por fin? ¡No lo sé! ¡A lo mejor! ¡Hombre! ¡Tiene forma de caramelo a lo mejor! ¡Sí! ¡A lo mejor puede ser un caramelo que tiene comida! ¡Oh! ¡Es una pelota! ¡Es una pelotita! ¡Mira! ¡Para que juegues! ¡Mira! 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 ¿Qué es eso? ¿Eh Bills? ¡Aquí te pone! ¡Esto le gusta! ¿Qué es eso Bills? ¡A ver! ¿De qué es este regalo? ¡Que no pone nombre! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡A ver! ¿Quién es? ¡Ahí pone nombre! ¡Leo! 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 ¿Qué habrá aquí? ¡Ese es muy grande! ¿Eh? ¡Sí! ¡Leo! ¡Pone! ¡Leo! ¡Miquel! ¡Uy! ¡Pesa un poco! ¿Qué será? ¡Venga chico! ¡Venga chico! ¡Venga chico! ¡Mira Bruno! ¡Un lloblero! ¡Un lloblero! ¡Un lloblero! ¡Eso sí que será! ¡Pero un lloblero! ¡Mira! ¡Un comín de regreso al futuro! ¡Mira Miquel! ¡Una pista de canicas! ¡Mira Leo! ¡Aquí hay uno grande! ¡Pone! ¿Quién es? ¿Ese es para mí no? ¡No! ¿Cómo va yo? ¡Miquel y Leo! ¡Miquel y Leo! ¡Miquel y Leo! ¡Ah vale! ¡Si ponen Miquel y Leo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hala! ¿Ya viste lo que es? ¿Parece un ordenador? ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh sí! ¡Es un ordenador! ¡Toma! ¡No! ¡Es una torre! ¡Un ordenador para mis gameplays! ¡Claves! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Papá! ¡Mira! ¡Toma! ¿Alta uno para mí? ¡Qué ilusión! ¡A ver! ¿Me habré portado bien, no? ¡Sí! ¡A ver! ¿Qué será? ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¿Qué? A ver, a ver. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo que pedí de pequeño y no me trajeron! ¡Ay, qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Un exclómetro! ¿Qué es eso? Bueno, solo unos muñecos un poco antiguos. ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Del máster del universo, no? ¡Exacto! ¡Mamá! ¡Aquí hay uno para ti! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver qué es! ¡Ayúdame, Miquel! ¡Que con Bruno me cuesta! ¡Ahí, le vuelo! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, uy! ¡Esta es Disney! Vamos a abrir por aquí. ¿Puedes? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Será algo, no? ¡Será algo delicado! Porque cuando está así... ¡Espera, Leo! ¡Espera, espera! ¡A ver, a ver qué será! ¡Guau! ¡Una figura de Dino y Stitch! ¡Es verdad! ¡Guau! ¡Mira, Bruno! ¿Te gusta? ¡Esta va la vitrina, eh! Para mi colección. ¿Sí? ¡Sí! ¡Pils! ¡Te has hecho una fortaleza! ¡Pils! ¡Estoy armada! ¿Dónde está mi comida? ¡No quería comida! ¡Mira! ¡Comida gourmet! ¡Pils! ¡Pils! ¡A lo mejor en el árbol de arriba te han traído algo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Quiero comida! ¡No voy a salir de aquí hasta que no me deis comida! ¡Jejeje! ¿Qué es eso? ¡Un papel! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Aquí está pelo? ¡Un cazón! ¡No me gusta! ¡Tiene un sabor muy seco! ¡No me engañéis, eh! ¡Que yo quiero comida! ¡Comida de verdad! ¡Comida para gatos! ¡Me he portado muy bien en este año y quiero más comida! ¡Es un papino! ¡Ten cuidado! ¡Es un papino! ¡Es lo que ha hecho! ¡No quiero más papel! ¡No me gusta! ¡No me engañéis! ¡Jejeje! 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 ¡Mira, Ves! ¡Aquí está tu viejo comedero! ¡Mira, ves! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Que bien comida, por fin! ¡Esto sí que es Navidad! ¡Jejejeje! ¡JEJE! ¡Jejeje! ¡Bueno, chicos! ¡Ya lo tienen todo! ¡Si, papá! ¡Ya esto! Chicos, pues él habrá de ir a comer, eh! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ahora empieza la Navidad ¿Ya sabéis que estas son las Navidades? ¡Uy! ¡Me encantan! ¡Están deliciosas! ¡Yo quiero más Navidades! ¿Dónde vais, familia?